En Medellín trabajamos por un turismo responsable, competitivo, sostenible y transformador. Estas nominaciones demuestran que el mundo sigue creyendo y confiando en Medellín. Por eso queremos que ustedes puedan votar en los World Travel Awards por nuestra ciudad y así seguir trabajando para fortalecer toda esta industria que genera maravillas y desarrollo económico en la ciudad.